Para que lo baile, Tochiclayo La gente de Santa Cruz de Miraflores Eso Te canta Kevin Pedraza Somos La auténtica pasión Es el príncipe La voz de oro No sé por qué yo me enamoré Por qué yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré Por qué yo me enamoré de ti Yo creí que era sincera Sincera Con mi cariño Sincera Con mi amor Sincera Con mi cariño Sincera Con mi amor Me engañaste Me humillaste Te burlaste De mi amor Me engañaste Me humillaste Te burlaste De mi amor Ahora ya No somos nada Ya no somos nada Ya no somos nada entre Dios Ahora ya No somos nada Ya no somos nada entre Dios Eso Eso La gente hermosa de Santa Cruz de Miraflores Radio Sabor Bins Oye Victor Díaz Centro de Recreación Las Palmiras Caldeleño Estudio Edison Pedraza Palmas arriba Cáinalo como dice ¡Cáinalo! Eso No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti Yo creí que era sincera Yo creí que era sincera Sincera Con mi cariño Sincera Con mi amor Sincera Con mi cariño Sincera Con mi amor Eso Oye Clara Me engañaste Me humillaste Te burlaste Te burlaste De mi amor Me engañaste Me humillaste Te burlaste De mi amor Ahora ya No somos nada Ya no somos nada Entre Dios Ahora ya No somos nada Ya no somos nada Entre Dios ¡Chao! 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 Me engañaste Me engañaste Me humillaste Te burlaste Te burlaste Te burlaste Te burlaste De mi amor Ahora ya Ahora ya No somos nada Ya no somos nada Entre ti Te burlaste Seguro Te burlaste Te burlaste Te burlaste Ya no quiero verte nunca más Sigue tu camino y vete ya Ya no quiero verte nunca más Y ahora a seguir bailando Fanas arriba, Fanas arriba Baila, baila Así te canta el príncipe El ex Somos La auténtica pasión Catanel Estudios Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramelo que prefiero Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramelo que prefiero Sabor a miel Sabor a miel Tienes tus labios Y como el mío Y como el mío En son tus besos Pega cositas y es tu amor Sabor a miel ¡Hola gente! ¡Norte! ¡Cómo lo baila! ¡Así te encanta el príncipe! ¡Qué bien Pedraza y la auténtica pasión! Oye Víctor Díaz Radio Sabaní Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Sabor a miel Tiene tus labios Y como el mimar son tus besos Venga cositas y es tu amor Sabor a miel Sabor a miel Sabor a miel Sabor a miel Oye Víctor Díaz ¡Gracias! ¡Gracias!